¿Cuál fue el resultado de esta asamblea que se organizó para el día de hoy y luego de las 18 horas? En primer lugar, lo que se hizo es congregar a los estudiantes y a la comunidad educativa, estudiantes y docentes, en la vereda de la institución, porque ya asambleas anteriores se habían hecho dentro de la institución, se eran en el patio y en el Zoom, y creo que era el momento de hacer ver a la sociedad qué es lo que estaba pasando en este instituto. Entonces congregamos hoy la 18 y 18.30 una asamblea en la vereda de la institución, comentándoles que los puntos que se habían elevado al Ministerio de Educación con demanda de estudiantes y docentes, todavía no han sido resueltos y ya habían pasado prácticamente 20 días del comienzo de las clases. Entre eso está la guardería, que es un compromiso que tiene el Ministerio con esta institución, la guardería para los hijos y los estudiantes, el tema de seguridad, acá vos podés ver un ejemplo que entre moto y bicicleta hay cerca de mil vehículos y además están los bienes que tiene la institución y no tenemos seguridad para cuidar de ello. El tema de los administradores de la red, sabés que el año pasado se han entregado NEDU en esta institución y en las clases empezó el 4 de abril y los administradores de la red llegaron hace una semana pero no han llegado con el instrumento legal. Quiere decir que todavía no pueden ni hacer la mantenimiento ni tampoco el desbloqueo de las NEDU para que los chicos puedan trabajar. A eso se suma también que en la asamblea pasada esta comuna evocativa se ha puesto en contra, se ha proclamado en contra de la resolución 506, una resolución ministerial que la hemos estudiado y nos vamos a poner en contra. También hemos pedido un ejemplo que se arreglen los tableros eléctricos de la institución. El jueves y el viernes de la semana pasada se han incendiado dos fluorescentes y esto hace ver, por ejemplo, que los estudiantes que están en los aulas corren peligro. Por ejemplo, si en una institución en un aula se prende fuego, en cualquier momento cae arriba la cabeza de un alumno y, Dios mío, la desgracia que podemos tener. También estamos pidiendo que la biblioteca atienda a full y para eso estamos pidiendo dos bibliotecarios más. Estamos pidiendo también que se arregle el tema internet en las aulas porque si se arreglan los cómpus todavía no anda internet en las aulas y los chicos no van a poder utilizar. Estamos pidiendo una apertura de calle frente al portón de la institución para que los chicos no vayan hasta el semáforo y puedan doblar acá, sabiendo que los chicos acá de la institución salen más o menos 22 horas. También estamos pidiendo que el lomo de burro que está al frente de la institución se corra 20 o 30 metros más adelante para evitar accidentes y así también pedimos que se arregle todo el tema de vereda y desagüe la institución. Estos son uno de los pedidos que estamos teniendo, uno de los tantos pedidos que estamos teniendo en la institución. Algunos vienen de hace años, como el tema eléctrico y otros temas más. Un ejemplo, acá no se manda la partida de sostenimiento para la institución, para comprar los insumos de la institución desde el primer semestre del 2011, eso no puede ser. Hoy la institución se mantiene con los aportes de los alumnos, los docentes que hacen a cooperadora y bueno, es un reclamo que lo venimos haciendo hace muchos días y bueno, esperando que nos den respuesta y hoy no nos dan, lo que vamos a hacer es cortar la avenida para poder firmar los petitorios y trabajarlo y bueno, presentar al Ministerio un momento, pero va a ser el tercero. Bueno, hoy lo que se resolvió es cortar la avenida, más o menos media hora, 40 minutos para que por lo menos se vea la sociedad cómo está esta institución. Y a su vez también, ¿cuál es la postura entonces que el Ministerio de Educación y Municipalidad, que son los que le competen las soluciones de este instituto, han demostrado hasta ahora? Sí, acá hay una realidad como es en todos los sentidos que cuando se presenta un reclamo del gobierno, porque esto es desde el gobierno, es la responsabilidad del gobierno, siempre la negativa con promesas y promesas. Ustedes saben hoy cómo está pasando el tema de educación, no sólo la problemática de la infraestructura que hoy estaba el compañero dijo, sino también la preocupación de que nosotros somos futuros docentes, estamos hablando del instituto más grande de la ciudad de Resistencia, que es el encargado de poner formadores el día de mañana para los chicos. Y hoy por hoy, como está la educación cada vez de mal en peor, es una preocupación también para todos los estudiantes, porque cuesta estudiar. Entonces, lo que hace el Ministerio es decir que todo está bien, cuando en realidad no es así. No baja la partida de sostenimiento, estamos hablando desde la dirección que en su momento fue el Ministro Teta Romero, y hoy el señor está en el mejor lugar ubicado y dejando la educación como la dejó, desastrosamente. Y hoy este Ministro lo que hace es continuar con eso. No hay solución, no hay respaldo del Ministerio, no bajan las partidas, tenemos un montón de necesidades. El año pasado, para que los compañeros se mantengan acá tranquilos, qué sé yo, se ha firmado una guardería, pero una guardería que culminaba a fin de año, con la promesa de que este año se iba a abrir la guardería acá. Y tenemos muchísimas compañeras madres que quieren seguir estudiando. Entonces, no hay en ese sentido ninguna respuesta del Ministerio de Educación. Lo que se va a hacer ahora es cortar un carril y lo que sí los hechos han demostrado es que todo este sistema anda a presión. Acá el que presiona no funciona. No hay respuesta, cierran las puertas, sacan en los medios también un gran problema con el tema de la resolución 506, que dijeron que cayó. Eso es pura mentira porque siguen poniendo suplente a los docentes que están haciendo su derecho de huelga. Así que nosotros, a partir de hoy, vamos a comenzar con las acciones que tengamos que hacer y cada vez, a medida que vayamos teniendo respuesta del Ministerio y desde el Gobierno, se van a ir agudizando más las medidas. Muchas gracias. De nada. Gracias. 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 Gracias.